México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, según datos de organizaciones no gubernamentales. La fiscal local del artículo 19 presentó su informe anual, en el cual asegura que la libertad de expresión no está garantizada en ese país. Nuestra corresponsal Paula Monaco Felipe con los detalles. Cada 26 horas un periodista es agredido en México. Por eso protestaron en defensa de la libertad de expresión. En el 2013 documentamos 330 agresiones contra la prensa, lo cual es un aumento de más del 40% del año pasado. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, aseguró la organización artículo 19 al presentar su informe anual, donde denuncian que desapariciones, asesinatos, agresiones y amenazas de diverso tipo continúan en ascenso. Si vives en Chapultepec, puedes tener mucha libertad. Si vives en Coahuila, poquita libertad. Esa heterogeneidad es la que nos lleva a afirmar que la libertad de expresión en México no está garantizada. Difícil es la situación en estados como Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la capital del país. Peor aún es lo que viven los comunicadores en Veracruz, donde 10 han sido asesinados y 4 desaparecidos durante los últimos 3 años. Uno escribe la noticia, pero no sabe si el día de mañana será parte de ella. Es injusto que aquí quien quiera dedicarse al periodismo esté prácticamente firmando una sentencia. No se vale. No se vale, dicen, y por eso han salido a las calles en semanas recientes. Aseguran que los ataques han aumentado en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el año 2006, las autoridades mexicanas crearon una fiscalía especial y en 2012 un mecanismo para protección de los informadores. Pero esas instancias no han dado resultados según denuncias de periodistas y defensores de los derechos humanos. Es que el 99% de los casos están impunes. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México.